Durante la supervisión de la recuperación del tramo carretero Bárcenas-Santa Lucía-Milpas-Altas, el presidente de la República, Jimmy Morales, conforme a su política de transparencia, se acercó a los pobladores del sector para informar sobre los trabajos en la ruta y el alcance del mismo. De acuerdo a un cumplimiento de ley, a la reposición de carpeta, con un presupuesto similar al del bacheo, pero por supuesto privilegiando aquellos lugares en donde la carpeta asfáltica está en pésimas condiciones o en malas condiciones. Eso estaríamos haciendo. Esta empresa que está trabajando acá tiene 44 kilómetros asignados, que es todo el sector de Villanueva, y estamos viendo con mucho agrado y también recibiendo buenos comentarios de la población. La intervención del referido trayecto comprende la reposición total de la cinta asfáltica en 7.7 kilómetros. En base a lo anterior, Morales exhortó a los diputados a ratificar el estado de calamidad para así recuperar la red vial del país. Para DCA TV informó Noé Pérez.